Mi nombre es Luz Gabriela Mendoza, soy de Huancabelica, vivo en el barrio de Yananaco y tengo un hijo de un año y medio. Bueno, con DEMUS estoy aprendiendo más sobre mis derechos, ya más que nada en mí hacer respetarme y no dejarme que nadie me maltrate. Porque si una mujer maltratada, toda autoestima, mente baja en su autoestima, todo, no puede criar bien a un hijo o a la familia, tener bien o atender bien a la familia. Siempre está mal, porque el maltrato psicológico es más grave que lo físico. Por eso yo digo que una mujer bien consigo misma puede cambiar a sus hijos y mediante los hijos cambiar el futuro. Pues cambiarles la idea de que la mujer debe hacer las cosas, que la mujer nada más debe estar en la casa y darles la idea, cambiarles la idea a nuestros hijos, sobre todo en los baroncillos. A mí me gusta mucho que el trabajo que estamos haciendo con DEMUS es hacer el seguimiento en las instituciones, porque muchas instituciones no trabajan como deberían de ser. En los centros de salud, en la fiscalía, incluso a mí la fiscal cuando fui a hacer la denuncia, no, el teniente. Cuando las chicas de la... yo entro a hacer la denuncia y toditas hablan, ¿qué? ¿qué quieres? ¿para qué has venido? Me entendió mal, incluso ella me empezó a gritar, yo soy una bruja, yo cómo voy a saber los problemas que uno tiene, me has visto con mi bola de cristal, yo no soy una bruja. Pero si yo le cuento, tampoco no me escucha, está hablando, está apurada, conversando por el celular para ir a una fiesta, porque le estaban llamando. Y me da mucho coraje, porque las personas que vienen del campo, vienen apuradas, porque no tienen dónde quedarse aquí, vienen rápido a hacer su denuncia, que les atienda para poder regresar. Y si es una persona así que venga de lejos, no, lo deja en la nada y no, nunca hace su denuncia. Y a mí me gustaría más seguir trabajando con DEMUS y vigilando las entidades públicas, que los personales de esas entidades, los trabajadores, sepan atender y tomar importancia a las personas que van a hacer su denuncia. A veces les decimos, tal fecha venimos, para esa fecha trabajan bonito, te tienden bien, pero al día siguiente, si vamos de improviso, sin decirles nada, encontramos la otra realidad. Los maltratos hacia las personas, hacia las personas que vienen del campo, que no hablan en idioma español, los maltratos hacia esas personas, encontramos de todo. Y mediante el trabajo que estamos haciendo con DEMUS, ya sé dónde, o los procesos o los procedimientos para poder denunciar o dónde acudir, porque a mí siempre me daba miedo acercarme. Nunca había entrado a un centro de policías, por ejemplo, de las mujeres, de la fiscalía de la mujer, nunca había entrado y me daba miedo. Y ahora no, ya no tengo miedo.